Bueno, a ver, vamos a ver cómo postar fotos en EDIUS. Primero se crea un proyecto. Proyecto nuevo. Y hay que elegir el tamaño del video. Yo ahora voy a trabajar con PAL169. Para importar las fotos, se puede hacer... Bueno, yo la tengo configurada así. El monitor lo tengo acá, a la derecha. Después tengo el contenedor, los efectos, información y marcador de secuencia. Y después acá abajo tengo la secuencia y la línea de tiempo. Bueno, haciendo doble clic en el contenedor, se abre una ventana para ir explorando y buscando los archivos. Si no, desde el mismo explorador de Windows, buscas las fotos o los archivos que necesites y los arrastras directamente. Después esas fotos las seleccionas y las arrastras en la línea de tiempo. Para hacerle transiciones, pasas a efectos, transiciones. Y están separadas por efectos en 2D, 3D, alfa. Y después están los plugins, que son efectos de terceros que se le pueden agregar. Por ejemplo, acá tengo un vuelta de... Un momento. Hay que seleccionar ahí. Un vuelta de página. Ahora, si yo quisiera que estas fotos tengan un movimiento interno, como un paneo o un zoom... Tendría que ir a Información, Distribución de video. Y activar acá abajo, Activar fotograma clave. Voy al principio de la foto. Selecciono el área que quiero mostrar. Por ejemplo, arranco desde el ojo. Acá centro la selección, la amplío y acabo que abarque todo el cuadro. Ahora me voy al final de la foto y agarro, que agarre toda la foto. Lo centro. Y esta foto tendría un movimiento. Si quiero, le copio el mismo efecto a la otra foto. Este, en especial, al ampliar la foto, no pierde definición. O por lo menos, respeta la definición original de la foto. Hay otra forma también de darle movimiento a las fotos. Pero... Es distinto. Es con este. En Keyers. Imagen en imagen. Imagen en imagen 3D sería. Este. Que se lo tenés que aplicar como si fuera un filtro. Seleccionás acá abajo. Este, si lo ampliás, pierde definición. Porque es como que es un filtro para video, en realidad. Pero le podés dar movimientos laterales también. Y, por ejemplo, acá yo puedo hacer que se vaya. Girando. Y esta foto, si quiero, la puedo poner encima de estas. Acá. Pero lo que pasa es que... Cuando yo le ponga... Si le pongo transiciones a esta... Este efecto se me va a aplicar a todas las fotos. Me queda como que el efecto es general. Me queda como que el efecto es general. Y... Añadir al frente. Una pista de video. O dos. Las que quiera. Se lo puede ir agregando las fotos. Y si quiero le copio el mismo efecto también. Información. Otra foto. Puedo usar un efecto de fundido. Aplicándole... El control de mezcla acá. Esto puede tener un fondo también. Ahora... Si yo quisiera que cada foto tuviera un marco. Se lo tendría que agregar. Por ejemplo, tendría que ir a... Yo pongamos este. Estas son imágenes que yo hice en Photoshop. Alguna vez. Hace mucho tiempo. Que estaban hechas para recortarlas por croma. Yo si quiero acomodar la foto para que me ocupe todo el cuadro. Tengo que venir acá. A distribución de video. Y... Le pongo que me ocupe todo el ancho de la foto. El ancho del cuadro. Entonces después traigo, por ejemplo, este. También lo mismo. Que me ocupe todo el ancho. Pero ahí es que pasa. Se me deforma. Entonces tengo que ponerle que... Que no tenga que conservar la proporción. Entonces yo le pongo y lo estira. Para que ocupe todo el cuadro. Y después para recortarlo. El efecto... De clave cromática. Y ahí la corta. Bueno, si esta me quedó muy baja la puedo acomodar. Entonces ahí le pondría un marco. Pero ahora como hacerle los efectos a esta. Yo por ejemplo tendría varias fotos acá. Pongamos que pongo otra. Pongamos que pongo otra. Una secuencia nueva. Nueva secuencia. Y acá se me abre la secuencia 2. Y la secuencia 2. Pongo... La secuencia 1. Que queda como si fuera un video, pero... Y acá está lo que hicimos recién. Ahí con la letra C, corto. Esto lo borro. Me voy al principio. Podría cortar este ahí también. Este lo busco con la letra N. Le marco el principio. Y acá si quiero le puedo poner un efecto de... Un efecto de transición. Esto lo tendría que modificar acá. Por eso estará en un orden inverso. Y le saco el control de sobreexposición. Que es ese marquito que le hace siempre. Y aquí hay que tener la foto. Y acá abajo le podría tirar otra imagen, por ejemplo. Que es la secuencia 1 que habíamos hecho hoy. Después si quiero agregarle otra capa arriba... Añadir el frente. Le puedo agregar... Otra capa. Y ahí le agrego... Otro... Otro marco, por ejemplo. Lo podría acomodar para que ocupe toda la pantalla. Le desactivo conservar proporción de fotograma y lo estiro. Pum, 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 pum... Después si quiero desactivar esto, lo desactivo de acá. A este también si quiero lo puedo cortar. Con la letra C. Y le puedo ir agregando efectos también. Por ejemplo el efecto este. Que se mueva a su vez dentro de otro video. Puedo utilizar borde difuminado. Lo tiramos para atrás. Lo vamos a girar un poco. Que gire un poco para acá. Una vez, lo mucho que se haya llevado a hacer boca. ¿Viva a su vez dentro de ese momento? Yo... Micheldad. Un poco para acá. Un poco para ya. Y eso es lo que ocurra. Un poco para acá. Un poco para acá. Vale, los títulos Supongamos que esto ya está Yo si quisiera podría seguir agregando capas O me voy A una nueva secuencia Nueva secuencia Secuencia 3 Ahora la secuencia 3 Han ido a la secuencia 2 Para no complicarme tanto Y después si quiero acá le voy agregando títulos Nuevo clip Quick Titler Tiene algunas letras acá armadas Pero igual se pueden ir modificando Los colores, la tipografía Hola Y lo mismo a la tipografía También le puedo agregar El efecto este de movimiento En el momento El efecto este de movimiento Se va a mantener todo Y se puede volver Yulem Orangrizal Y le puedo sobrevivir Y crecer macht Técnica de movimiento Y después para exportarlo Es F11 Bueno, y acá hay MPG de flujo elemental, que realmente es el que se usa para DVD Si no, hay muchas más opciones Yo generalmente uso Procoder Otros, tengo instalado el plugin de Procoder y uso el Procoder Bueno, listo